Hola a la Mercy, ayer tú eres mi destino Fue después de tanto tiempo, de habernos conocido Y que tanto compartimos, solamente como amigos Desde hace tiempo ya, el destino nos juntaba Sin saber lo que pasaba, tampoco me lo explicaba No sé lo que nos pasó, ni sé cómo sucedió Que en una madrugada en mayo, el destino nos unió Si el destino y yo no lo sabía, tú eres mi destino ¿Y quién lo diría? Fue la llama del amor, la que quemó nuestra pasión Tú eres mi destino y yo no lo sabía Tú eres mi destino y quién lo diría Todo un mundo de amor y tentación Entre nosotros se sentió Vecino, y no te voy a dejar del destino Y yo te voy a amar del destino Y yo no lo sabía, no te voy a amar del destino Y yo no lo sabía, no te voy a amar del destino Si lo quieres tú Oye niña, si me quieres, dame una mirada Oye niña, si me quieres, te acompaño a casa Ay, mi amor, lo que te propongo Un cuento rosado, tu fin y pasado que te ofrezco ahora Esto es amor, no, no te lo escondo Quiero ser honrado y como enamorado te lo ofrezco ahora DJ Joao A media de tus quince años me ha tocado No sé cómo sucedió ¿Acaso la primera vez que nos presentaron? Tal vez vivías en mi corazón No sabes que me tienes comiendo de tus manos Herido soy un corrión Que canta con el corazón hecho pedazos No ignores más este gran amor La magia de tus quince años me lleva al cielo Ahora que te conozco vivir sin ti no puedo Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Niña, te quiero DJ Joao Siempre que la veo salir Siempre la quiero seguir Siempre que quiero decirle lo que siento Siempre me quedo en veremos y no puedo Siempre quiero estar con ella Siempre ser su ser tinela Siempre que estoy listo y tengo tiempo Siempre me quedo en veremos y no puedo Pero ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad De confesarle que está causante de mi insomnio y de este amor Que me está volviendo loco Loco, 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 loco Ay, déjame un beso grande Para calmar este tormento Déjame un beso grande, un beso inmenso Ay, déjame un beso que me dure hasta el lunes Para no morir de celos Para esperar tu regreso Déjame un beso grande, un beso grande, un beso grande Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para olvidar que mañana Comienza el fin de semana Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para llenar el silencio Y dejas cuando te vas Porque contigo se van mis sueños Déjame un beso que me dure hasta el lunes Que arranque todo el dolor Que se apodera de mí Hasta el lunes Niña, sé que te sientes sola Que por las noches lloras Y que en tu casa nadie entiende lo que tienes Mira, la solución es simple Cuando te sientas triste Solo recuerda niña las horas felices Jamás olvides niña Lo mucho que te quiero Que nuestro amor chiquilla Es algo verdadero Es una lucha fuerte y constante Hasta que entiendan Que solamente somos jóvenes Con ganas de vivir intensamente La magia de este amor adolescente Con el hechizo Trae un beso Para siempre Corazones solitarios enamorados DJ Joao